Radio América en Facebook presenta a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Un informe de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros revela un preocupante incremento en los niveles de mora o atraso en el pago de préstamos que muchos hondureños tienen con el sistema bancario nacional y en su mayoría de la banca comercial. Este porcentaje de mora que a diciembre del año anterior era de 5.615 millones de lempiras, a esta fecha del presente año se ha disparado a 7.278 millones de lempiras, con lo que se observa un incremento de 1.662 millones de lempiras en morosidad o falta de pago. ¿Aló, chico? Buenas, don Secundino Antonio Uceda. Así es, mija. Ese es mi nombre, el que viste y calza. Para usted soy don Kundo, dígame. Don Kundo, le hablamos del banco por el saldo atrasado que usted tiene con nosotros. Ah, sí, mija. En eso estoy. Buscando dónde diablos saco para pagarles. Bien, ¿y cuándo nos hará el pago, don Kundo? Pues, pues como te repito, mija. En cuanto yo lo consiga, yo te lo hago, pues. ¿Y puede ser hoy por la tarde? Puede ser hoy en la tarde, pero si me lo prestas vos, mija. ¿Y mañana por la mañana, don Kundo? Tal vez, si me lo gano en la lotería, que se juega todos los días. Entonces, don Kundo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Vamos a ver. Ah, ya sí. Para cuando San Juan baje el dedo, mija. Mientras tanto, en el departamento de servicio al cliente de un banco. Siguiente, por favor. Buenas tardes, señorita. Me ayuda con mi estado de cuenta, por favor. ¿Su nombre? Yo me llamo Eustanasio Hombrosio Pérez. Don Eustanasio, usted tiene ya cuatro cuotas de su préstamo de vivienda en Mora. Esto suma ya 35.000 empiras con intereses a la fecha. Su caso ya está en el departamento legal y, según me informan, si no paga hoy, viene la ejecución judicial donde el banco pone su casa a la venta para recuperar el capital que le prestamos. Pero, 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 espérame, señorita, por el amor de Dios, si yo estoy poniendo la cara, no me mira, mira mi cara. Pues siento decirle, don Eustanasio, que aquí, además de su cara, tiene que poner el piso. No, hombre, que barbaridad, si yo vengo a poner la cara, hombre, mire. Lo siento, lo siento. El mismo informe de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros revela que también las ejecuciones judiciales, embargos o remates de bienes dados en garantía se están incrementando en más de mil millones de lempiras en relación a los remates judiciales del año anterior. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos y Cosas de Honduras. Radio América en Facebook presentó a Anaí Pérez, Joche Villanueva y Juan Carlos Ortiz en Casos de Honduras.